El déficit de vivienda, el abasto de agua, la mala planeación de oferta de casas, la informalidad laboral, la movilidad y el transporte público son algunos de los temas de investigación que harán en forma conjunta la Universidad de Guadalajara y el Instituto Metropolitano de Planeación, IMEPLAN, en los próximos cinco años. El rector general de la UDG, Miguel Ángel Navarro Navarro, y el director del IMEPLAN, Mario Silva Rodríguez, renovaron el convenio de trabajo existente desde 2015. Miguel Ángel Navarro reconoció que las soluciones a algunos temas de planeación urbana llegan tarde, pero serán muy útiles para ordenar el crecimiento de la metrópoli. Este convenio a mí me da mucho entusiasmo porque de veras, como que llegamos tarde a muchos problemas y la ciudad nos creció, se nos agigantó y aunque tarde creo que es un tiempo correcto para de la mano, conjuntamente investigadores y los planeadores, podamos hacer algo por la ciudad en la que vivimos. El director del IMEPLAN señaló que uno de los temas en los que trabajarán con la UDG será el de atender la agenda de cambio climático que en la ciudad es palpable con los temporales que generan cada vez más caos en la ciudad. Enfrentar de manera frontal estas situaciones, lo estamos viendo con las recientes lluvias que son, no diríamos atípicas, sino que se van a volver cada vez más típicas por estas situaciones de alteración evidentemente al clima y a la temperatura, pero también que muchas de estas catástrofes afectan a quienes menos tienen servicios públicos, ingresos y calidad de vida y que entonces no es un asunto solamente de la agenda ambiental, sino que tiene que tener una prioridad social. El IMEPLAN cuenta con 27 proyectos con organismos internacionales, entre ellos con la Agencia de Cooperación Alemana para actualizar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible, el cual data de 2007, antes de que en la ciudad existiera la línea del macrobús y el sistema de MiBici, explicó Mario Silva, quien dijo que el plan incluye el reordenamiento de rutas. El reordenamiento de las rutas tiene que ocurrir sí o sí y nosotros lo que ofrecemos es que en el esfuerzo de hacer el PIMUS, este Plan de Movilidad Urbana Sustentable, que es un requisito obligatorio para obtener dinero federal para otros proyectos de infraestructura, nosotros podamos integrarlo porque nosotros en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano traemos la estrategia de vivienda, traemos la estrategia de redensificación, traemos la estrategia de centralidades, entonces esto no puede estar separado de esa otra parte, lo vamos a tener que hacer, la respuesta sería hay que hacerlo y hay que hacerlo con la perspectiva de vivienda y usos de suelo. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.